6 Innovaciones Utilizadas Durante la Segunda Guerra Mundial En las películas, la guerra a menudo se representa de una manera muy directa y bien reglamentada, al menos en términos de cómo se planifica e implementa. Las cosas se vuelven aterradoras e intensas en el campo de batalla, pero detrás de escena parece que hay una máquina bien engrasada que impulsa la fuerza. En realidad, la guerra es notablemente impredecible y nada está escrito en piedra. Ser más astuto que tu enemigo significa pensar mucho fuera de la caja, y eso ha llevado a algunas innovaciones asombrosas y casi increíbles como las que te voy a presentar. Si no te has suscrito al canal, estás a un solo clic de hacerlo. Publico contenido varias veces por semana. Ahora, a lo que venimos. Número 6 Detectores de Camuflaje El camuflaje natural probablemente ha existido desde que existe la caza humana. Los animales lo usan después de todo, y los humanos probablemente aprendieron que esconderse era más ventajoso. Pero el camuflaje militar solo se remonta a 1914, lo que significa que cuando llegó a la Segunda Guerra Mundial, estaba muy extendido, pero aún era bastante exclusivo para la mayoría de las personas que participaban en la guerra. Encontrar una manera de superarlo requirió un pensamiento innovador. De casualidad, las personas daltónicas son muy hábiles para detectar camuflajes, debido a que estaban más inclinados a enfocarse en contornos y patrones que distinguen, entre otras cosas, en lugar de colores. Se usaron durante la guerra para ayudar a detectar posiciones alemanas desde aviones espía. Incluso se ha especulado que el daltonismo no es necesariamente una falla, sino una ventaja evolutiva para los cazadores de una época en la que la necesidad de poder detectar tanto a los depredadores como a las presas en el mundo era clave para la supervivencia. Número 5 Boyas de rescate Reutingsbotten Probablemente, todos hemos visto una película de la Segunda Guerra Mundial que presenta un combate entre aviones en la que uno es derribado y luego, momento después, se abre un paracaídas y el piloto cae lentamente al suelo. En la mayoría de las películas, la acción continúa y rara vez hacemos un seguimiento de lo que sucedió allí. Pero en la vida real, si ese piloto fue derribado sobre el agua, podría haber tenido la oportunidad de encontrar una boya salvavidas. Como parte del esfuerzo de guerra alemán, las boyas de rescate eran boyas de rescate de emergencia ubicadas en el Canal de la Mancha. Si un piloto alemán era derribado y sobrevivía, podría haber intentado llegar a una de las 50 o más boyas que la Luftwaffe había anclado allí, esencialmente una balsa salvavidas anclada en el canal. Los pilotos podrían ingresar a la boya y encontrar un pequeño espacio habitable de aproximadamente 13 metros cuadrados. En el interior había comida, agua, mantas y ropa seca. Incluso había juegos y una zona de cocina. Había espacio para cuatro hombres por boya y un transmisor de radio que les permitía llamar para ser rescatados. Los ingleses tenían boyas de rescate similares que ofrecían servicios similares a los aliados que esperaban ser rescatados. Número 4. Bombas terremoto. Cada bomba creada está destinada a causar algún tipo de daño. Y cuanto más grandes son, más destructivas tienden a ser. La Tal Boy estaba destinada a ser la bomba más destructiva del arsenal británico y no por lo que hacía sobre el suelo, sino por debajo. Fue diseñada para ser una bomba sísmica. Un arma que literalmente provocaría un terremoto y destruiría todo a su alrededor. Los planes iniciales requerían que la bomba pesara 9.000 kilos. Que era más pesada que cualquier otra bomba y ningún avión podía siquiera transportarla. También sería necesario dejarla caer desde 12.000 metros. Lo que, de nuevo, ningún avión podía hacer. El diseñador modificó sus métodos y regresó con una bomba de 5.450 kilos. Un poco más razonable que necesitaba ser lanzada desde 5.500 metros. Las bombas se utilizaron para destruir objetivos subterráneos como túneles ferroviarios, corrales de submarinos y plantas de fabricación de armas. Los británicos arrojaron 854 de ellas durante la guerra, incluida una descubierta en el 2020 que explotó cuando la sacaban del Mar Báltico en Polonia, donde había sido arrojada a un barco alemán durante una redada en 1945. Número 3. Tanques a control remoto. Las máquinas de guerra de control remoto son algo de lo que somos muy conscientes en el mundo moderno, con la proliferación de drones más que cualquier otra cosa. Pero las máquinas no tripuladas no son tan nuevas como se podría pensar y los soviéticos en realidad tenían tanques no tripulados desde la década de 1930. Los soviéticos se inspiraron en un diseño francés de 1915 que era una especie de tanque sin piloto que podía llevar una carga útil de 200 kilogramos de explosivos a un objetivo. A principios de la década de 1930, los soviéticos lanzaron sus primeros teletanques fabricados a partir de un tanque T-18 mejorado que podía controlarse por radio. Aunque resultó ser terriblemente lento, con una velocidad máxima de menos de 5 kilómetros por hora, podía ir adelante, atrás, izquierda y derecha. Pero demostró ser la base para modelos posteriores que podían ir más rápido y hacer más. En la batalla, otro tanque controlaba el teletanque desde atrás. Pero el tanque controlado a distancia estaría muy fuerte armado y sería capaz de usar armas como lanzallamas, granadas de humo e incluso desplegar bombas de tiempo. Número 2. Bombas de tiempo de confites de anís. El concepto de una bomba de tiempo es bastante simple. Tienes una carga explosiva que se activa mediante un temporizador configurado para que estalle después de que haya pasado una cierta cantidad de tiempo. La mina Lapa era un dispositivo de este tipo y su construcción era materia de leyenda. Después de todo, ¿quién necesita un dispositivo de cronometraje electrónico cuando basta con un dulce? La idea detrás de las minas era hacer que un buzo en el agua pudiera unirlas fácilmente al casco de un barco enemigo. Tenía que explotar después de que hubiera pasado una cantidad de tiempo confiable que le permitiera escapar al buzo. Y tenía que ser seguro para usarse en el agua. Se desarrolló la idea de un gatillo montado en un resorte y se usaría una bolita soluble en agua para retenerlo. Resultó que las bolas de anís eran lo suficientemente duras como para contener el resorte, pero también se disolvían como un reloj en poco más de 30 minutos. 1. Guerra de Edor No todas las armas están diseñadas para matar. Y a veces, una arma no letal puede despejar al enemigo con mayor eficacia que una letal. Eso es parte del pensamiento detrás de la guerra psicológica. Usar herramientas para quebrantar el espíritu del enemigo. Y en un caso, hacerlo correr presa del pánico para escapar del peor olor que jamás haya existido. En 1943, se reclutó a químicos para desarrollar algo que, luego se denominó, ¿Quién? ¿Yo? Sería un edor tan vil que podría despejar edificios y enfermar a la gente. Pero idealmente destrozaría la moral del enemigo al convertirlos en traficantes de inmundicia. Con olor rancio, rechazados por sus compañeros que no olían mal y causando una vergüenza terrible. Basado solo en estas vistas, está bastante claro que el objetivo era hacer un arma que convenciera a las personas de que el enemigo había perdido el control intestinal y llevaba el edor con ellos. Pero la realidad era aún peor. El equipo encargado ideó un compuesto con olores a vómito, mantequilla rancio, orina, huevos podridos, olor a pie y caquita. Por desgracia, la guerra terminó antes de que se desplegara en el campo de batalla, por lo que nunca sabremos qué tan efectiva pudo ser. Estas fueron seis inusuales invenciones creadas durante la Segunda Guerra Mundial. Si te gustó el video, ayúdame con un like y compártelo. Buenos días, buenas tardes o buenas noches, donde quiera que estés. Y como siempre, hasta la próxima y saludos aquí, desde Costa Rica. Pura vida, mis hermanos. Gracias. Gracias.